Más motivos para no callarnos y pierdes el equilibrio y pasas por alto lo malo Quieras de lo cometes, amigo de la injusticia, yo vi con estos ojos a tu amigo policía Viviendo contigo del inocente transeúnte hace la justicia en mi país ¿Y quién es bueno? Unos añitos tras las rejas, luego el odio le invade el pensamiento Y concreta, muertes, asesinatos, pagos por policías Consignados por ladrones de cuello blanco, homicidas Los mismos personajes que aprueban los encierros sin darse cuenta que son hombres y de errores se hicieron ¿Quiénes son? No lo saben ni ellos ¿Quién soy yo? No lo sé en lo completo Me sorprendo en ocasiones por mis mismas actuaciones Esas mismas que llevaron a pagos con sanciones caídas Aterrizadas de culo, golpesa el corazón porque es maduro y está duro El tema para la audiencia ¿Por qué no calles? ¿Por qué hables? ¿Qué motivos hay bastantes? ¡Gente sin venta! ¡Gente sin venta! Oye, que venga Benjamín, además los papeles de él Vale, pero tú puedes entregar de varios No hace falta que... ¿Se va y voy a grabar por si necesitan algo? No, no, está, ya está firmado No, pero quiero decir que por si... Ahora, en dos minutos, ustedes cuatro Conmigo van a subir, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar? Bueno ¿Si pasáis más oídos o no? Sí ¿Qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? Bien, estamos bien ¿Sí? ¿No se te ha hecho duro el clima y...? Bueno, ya uno está acostumbrado a Madrid en otoño Al final es siempre así ¿Y qué nos hacía apoyar para...? Sí, venimos a dar nuestro apoyo con el tema de la vivienda Porque ya, yo, como no tengo... Entraron Mira, puedes entrar con ellos ¿Quién es? ¡No, hombre! ¡A mí! ¡Vale, va a estar! ¡Vale, va a estar! ¡Vale, va a estar ahí! ¡Vale, va a estar ahí! ¡Vale, va a estar aquí! Luego el odio le invade el pensamiento y concretan muertes asesinatos Pagos por policías Consignados por ladrones de cuello blanco Homicidas Los mismos personajes Que aprueban los encierros sin darse cuenta Que son hombres y de errores se hicieron ¿Quiénes son? No lo saben ni ellos ¿Quién soy yo? No lo sé en lo completo Me sorprendo en ocasiones Por mis mismas actuaciones Esas mismas que llevaron a pagos Con sanciones Es caída